Lo que tengo pensado en un futuro en sí, sí es trabajar como abogada, más que nada con lo familiar, porque he visto muchos problemas así en mi comunidad, también apoyar en los derechos de los niños y las mujeres, más que nada. Acá en Chenaló hay una abogada en el DIF municipal, que es la que si una mujer va a buscarla, pues la podría ayudar, pero muy pocas mujeres tienen el valor de ir y enfrentarse a ese problema o aceptar que sí las están maltratando bastante y que no están haciendo valer sus derechos. Hace como cuatro años tenía varias amigas que estábamos en la secundaria, era mi mejor amiga igual, y pues así tuvo su novio y todo eso, estaba muy feliz. Y ya luego hubo un tiempo en que dejó de llegar a la escuela. Un día la topé en la calle y le pregunté qué había sido de ella y me dijo que se había juntado. Y le pregunté que si se encontraba bien, si se sentía a gusto con eso, me dijo que sí. Luego creo que pasó un año más, creo que estaba ya en tercero de secundaria, y le volví a preguntar que si estaba bien, porque de igual manera me la topé, ya estaba embarazada. Me dijo que no se encontraba tan bien que digamos, que porque su esposo la pegaba o tomaba mucho en sí, y que sus papás ya no la apoyaron, por lo que recibieron dinero de su esposo. Existe una diferencia entre las chavitas de ciudad, por así decirse, con las de una comunidad, por lo mismo que sus papás piensan diferente. Acá en donde vivo, en Chenaló, pues sí hay varias limitaciones hacia sus hijas de sus padres, pues según ellos para cuidarlas, para que tomen un buen camino. ¡Gracias!